¡Todo el mundo baila! Ahorita los dos vamos a agregar la vuelta Vamos a ver quiénes bailan Ahí va nuestra jueza También la Mireia Arribense más enfrente Para que veamos quién se lleva la playera ¡Todo el mundo baila! ¡Todo el mundo baila! ¡Mi comadre la patra! ¡Sacando los preguinos! ¡En la cumbia Cholula! ¡Vengan los sabores! ¡Todo la gente en el piso de las flores! ¡La gente de Cholula! ¡Vengan los sabores! ¡Vengan los sabores! ¡Vengan los sabores! ¡Todo el mundo baila! ¡Sonido Alexis! ¡Sonido Alexis! ¡Ya está transmitiendo! ¡Sonido Alexis! ¡Sonido Rítmico! ¡Internacional! Internacional, Angel Audio, próximo mes de septiembre, aniversario rítmico, allá nos vemos, todo confirmado, aniversario, saludo rítmico, internacional. ¡Vengan los amores! Cundia, 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 la audición perfecta. ¡Por ahí! ¡Vengan los amores! ¡Toda la gente de Mataboros, Puebla! ¡Saldón, Vallarta! ¡Toda la gente de Querétaro! ¡Toda la gente de Tapa! ¡Lapa del Sabor! ¡Guerrero! ¡Oye! ¡Se han... ¡Ya llegan los amigos! ¡De Coco ocho pastel meijos! ¡Se llama Diamantes! Fíjate el muñequito Y dice Música Vamos a bailar un día Vamos a regresar para que todo el mundo bailen Disco nuevo Estrenos de baño Estrenos mundial Fíjate el muñequito Fíjate el muñequito Se llama Diamante Inición Batista Fíjate el muñequito 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 Los antojitos de Mireia, mi comadre, arrancamos, dice. Mireia, mi comadre, arrancamos, dice. Mireia, mi comadre, arrancamos, dice. Mireia, mi comadre, ya presente. Ya llegó el sonido con el león. Ahora la mano del Peñón de los dueños. Ahora la mano del Peñón de los dueños. Ahora la mano del Peñón de los dueños. Estilo DF, gracias Saranete, Emil César La familia Cholula Nayego Huermacuán López, gracias Ahí nada más, el rebecito de la cumbia por parte del sonido canuda Y cómprenle sus muéganos, en vez de muéganos, cómprenle Vamos a bailar, vamos a bailar y gozar y dice Todo el mundo a la pista Ya llegaron Poco Pastel Y sus ricos postres Para el mexicano El grupo y el brox Vamos a bailar Saludos especiales Para Como la banda de Turcico de Mañe Puebla Para Carritos Y mi amiga y su madre La banda de Turcico de Dólar Toda la familia de Turcico Ya que no Toda la banda de Sinandesa Sinandesa, Guarquín Vamos los señores Sacan la vaina Sacan la vaina Vámonos Venga Venga La planta de luz Bueno parece que se está siguiendo un poquito la corriente de ese lado Vamos a esperar A ver que nos seque de aquí Vámonos a la música Vamos la gente de Europa Guerrero Vamos a bailar 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 Y arriba Y arriba Léxicos Señores Y dice Venga el sabor Sonido Alexis Ya con los otros Para la gente de Reyes Bar Allá en el 109 En la hacienda 16 Sonido Alexis Sonido Alexis Sonido Alexis Sonido BTS Sonido 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 Salido Sonido La gente de Mason Es el chczenie Vos la tematiza Jesús Toda la gente de Turcito de Valle, la gente de Xochitl en Samosa, Xochitl en Samosa. Sabroso. Ahí está, para los amigos de Las Cañitas la Bella. El Chervito. Esa más. Ahí está, para la amiga Jenny y su puesto de playeras. Para sonido rumberito. Toda la mano de La Laida. ¿Dónde están los muñecos? Para que todas las playeras, que las vamos a vender. Sabroso. Vamos a vender las playeras de Carruna. Vamos a vender, tenemos 10 playeritas, las vamos a vender en frente. Dale, cuñequito. Tomas, tomas, dale. Ahí van las playeras. Ahí van las playeras. Cortesía de Imperial Company. Todas las playeras de Imperial Company. Gracias. Te estoy viendo y los voters. Número un Mau. No hay. justa que estan. Ahí estás. MWell. Hasta atras, muñeco, hasta atrás. Y, porque aquí. Ay, que. There it is. El patrón, ese patrón quito bros, la gente de Xochitl del sabor, Cepa Xochitl, familia Fantoche, ya llegaron, toda la banda del 80.